Y continuamos en Club Trendy, estamos de regreso, completamente en vivo. Y esta voz que estás escuchando de fondo pertenece a Carla Ballín, quien está con nosotros y que además viene a presentarnos este sencillo Quiero Besar Tus Labios. Carla Ballín, bienvenida a Club Trendy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme aquí. No, al contrario, siempre nos encanta recibir gente talentosa, gente con propuestas frescas, te estamos escuchando. Bueno, yo digo, esta niña tiene toda la vida cantando prácticamente, ¿cómo iniciaste? Bueno, yo empecé a la edad de, bueno, yo desde siempre, desde siempre he sido una niña muy extrovertida, canto, bailo, actúo, hago como de todo un poquito. Pero realmente que me puse las pilas con la música desde los 12 años. ¿Vienes de una familia de músicos? Así es. A ver, cuéntame un poquito para que la gente se entere. Bueno, pues tengo el gran honor de tener a un genio en la música, él es guitarrista, él pertenece a la banda Maná, entonces imagínate, ¿qué te digo? La escuelota que traigo de mi lado es una persona que me ha guiado, que me ha aconsejado, que me ha hecho crecer en todos los sentidos como mujer, como músico, como todo realmente. Y fíjate, me acordaba, por ejemplo, de Miguel Bosé, que decía que, bueno, pues él en su familia, de repente en las reuniones familiares, pues estaba, no sé, Pablo Picasso, qué sé yo, ¿no? Y era como de, a ver, Miguel, ¿qué vas a hacer delante de todos estos amigos? Me imagino tú algo similar, porque yo me imagino que en las reuniones de tu papá, pues había también grandes músicos, grandes personalidades de productores, etcétera, ¿no? Que al final, pues ese es su círculo de amigos, ¿no? Claro, claro, y para mí la verdad era una inspiración, mi papá conoce a artistas impresionantes y yo los tengo el placer de conocerlos y de verlos y de escucharlos. Y yo creo que eso, tener esa cercanía a alguien tan grande y tan humilde, me ha hecho ver y verme a mí, ¿no? Como artista, como músico. Y, bueno, y es un reto también, ¿no? Porque es una palomita, pero también me parece que a veces se juzga demasiado duro a los hijos de famosos porque es como si descalificaran sus propios méritos, ¿no? Como si ya tuvieran el camino trazado, ya tuvieran el número de discos vendidos y de descargas pactados, etcétera. Pero la verdad es que hay trabajo detrás. Platícame, ¿cómo ha sido esta preparación tuya? Totalmente. Yo creo que, bueno, yo me he preparado desde chiquita. Es algo que mi papá, cuando yo le expuse esta idea, ¿no? De papá, me quiero dedicar a esto. Él me dijo, bueno, yo te apoyo, pero te tienes que preparar y tienes que estar vigente y tienes que estar al margen y tienes que ser una artista completa. Como tú dices, ha sido, tiene sus pros y sus contras. Obviamente, los pros de que tengo a alguien que me guía, que no estoy perdida, me explico que me va y me lleva a las personas correctas. Y por el otro lado, pues sí me quitaba yo, de hecho, antes no salía como Carla Ballín, salía como Carla García, porque sentía eso, que me quitaban mi crédito. Y me pasó varias veces que por mis méritos yo llegaba a donde llegué y canté y me expuse y me bajaban en dos segundos porque me exponían como Carla Ballín y decían, bueno, todo esto, daban la presentación de mi papá, que ahorita, la verdad, yo no tengo ningún problema, al contrario, qué padre, tener a alguien así de mi lado. Y obviamente, pues, mi trabajo es el que va a hablar por mí. Obviamente, pues, es una carga, o bueno, no es una carga, pero es traigo el apellido, ¿no? Entonces, ahora sí que tengo que darle honor y darle guerra a lo que tengo. Es la oportunidad con la que a lo mejor naciste, pero también hay quien las toma y hay quien no. No, podemos mencionar tantos y tantos casos de hijos de famosos que a lo mejor en su momento no siguieron trabajando, porque además hay que decir que es una carrera muy pesada, de muchas giras, de muchos desvelos. Hay que tener paciencia y esto, pues, pierdes a lo mejor esa fiesta, no sé, de aniversario de X pariente, qué sé yo. Entonces, bueno, no es nada más que ya estaba el camino de pétalos blancos para que Carla Ballín caminara sobre él, ¿no? No, para nada. Yo creo que darme cuenta de eso, de que no es, no es, ay, ya, eres hija de alguien que tiene una trayectoria impresionante, tú ya no vas a entrar como si nada, al contrario. Yo he tenido que trabajar muy duro y me he enfrentado contra cosas. Entonces, como te digo, yo estoy ahorita independiente, estoy, yo no tengo una disquera detrás y ahora sí que porque yo creo en mi proyecto y la gente que está conmigo cree en mi proyecto y me ha apoyado y ahora sí que me aventé, ¿no? Y bienvenido, aquí los cachamos a todos los que se avienten. Me encanta, me encanta. Platícame de tu proyecto, platícame del género que elegiste, ¿por qué? Porque este género, me imagino, te lleva a explorar muchas cosas. También estaba escuchando la letra y siempre aplaudo las letras frescas y las letras que de algo cotidiano lo visten de una manera tan especial, que eso es la música, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, te cuento un poquito de lo que es mi propuesta. Yo traigo una propuesta latina, es un pop latino con tintes de cumbia, de rumba, de salsa, todos estos ritmos latinos me fascinan. A mí me encanta todo lo que es latino, lo que es bailable. Yo soy muy fan de Selena Quintanilla. Entonces, bueno, traigo esa figura y por ahí esa línea muy, muy marcada. Yo lo describo como guapachoso. Para mí lo que hago es una onda guapachosa, bailable. Quiero besar tus labios. Es una canción de amor que yo quise transmitir como es cuando te enamoras con alguien, ¿no? Entonces empieza despacito, te va contando la historia y todo esto y de repente te llega de golpe y es esta onda de la cumbia cuando rompe, que es cuando ya estás enamorada, estás loca y quieres bailar y cantar todo el tiempo y estás feliz. Y ahora sí que el clímax, ¿no? De llegar a eso, que es enamorarte. Oye, pues en un momento más la vamos a escuchar cantar, no la vamos a dejar ir. Sin eso. Claro que sí. ¿Qué sueña, Carla Valle? Yo, uf, ¿qué sueño? Yo sueño con hacer lo que amo y hacer lo que amo para mí no nada más es cantar. Quiero formarme como mujer, como artista. Yo sé que me queda un largo, un largo, largo camino, pero yo sueño con el día en que me pueda parar en un escenario y escuche a la gente cantar mis canciones. Yo creo que eso es, ahí quiero llegar, ¿me explico? Y no, también digo como mujer tengo planes, quiero mi familia, quiero mi esposo, pero ahorita Carla Valle está atrás de ese sueño y obviamente algún día también tendré mi otro sueño, ¿no? Y quiero llegar al punto donde yo como mujer pueda tener mi vida artística, mi vida como profesionista y también mi vida emocional, mi familia. Quiero llegar a ese punto donde haya el balance entre los dos, ni uno mucho ni el otro tampoco, sabes más cuidarlo. Claro, porque si no cuidas, te vas al otro extremo, ¿no? Y terminas sintiéndote a lo mejor como que, ups, ¿por qué elegí este camino y no el otro? Y bueno, muy cierto lo que dices, tiene que ser algo a la par, ¿no? Balance. Nosotros, estas generaciones y sobre todo, bueno, ustedes que son más jóvenes, es como que ya tienen muchísimos retos más fuertes, ¿no? Y hay que saber mantenerlo, ¿tú cómo haces para mantener ese equilibrio? Pero hablando desde el interior, porque te voy a decir, yo percibo mucha paz en ti, percibo como algo, no sé, mucha calma. Entonces, digo, qué padre, porque pues es una carrera de estrés, yo creo que yo llegaría despeinada, no sé. Sí, dormí. Yo, mira, la verdad es que siempre he sido una persona muy ansiosa, de que todo el tiempo tengo que estar haciendo algo, y he aprendido a ser paciente. Este proyecto estaba destinado para salir el año pasado, y cuando me, ahora sé que me frenaron, para mí fue, ¡ah! O sea, yo ya quería salir, me moría de ganas por salir. Entonces, tuve que ser paciente, entendí que es de paciencia, entendí que también los tiempos son perfectos, y las cosas pasan por algo. Entonces, también aprendí a tomármelo con tranquilidad. También, yo soy una persona como tú, como cualquiera de los que nos están escuchando, y obviamente hay momentos de estrés, pero yo creo que estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y esto es parte de la promoción, que la gente me escuche, es parte de, y lo disfruto también. Entonces, estoy tranquila, obviamente estoy nerviosa, pero es más la emoción, ¿no? De estar aquí con ustedes, con mi proyecto, llegando a la gente, a los oídos. Entonces, disfruto, disfruto cada etapa, me la llevo tranquila, obviamente estoy estresada, pero cuando estoy aquí, cuando es mi momento, lo disfruto. Entonces, ya la llevas de gane, porque yo por lo menos no te percibí ni ansiosa, ni nerviosa, ni nada. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, y al regreso seguimos platicando con Carla Ballín, que nos está presentando este proyecto musical y este lanzamiento, que bueno, al regreso nos platicará de otros temas, pero estamos escuchando Quiero Besar Tus Labios. Regresamos. La membresía de Club Trendy es exclusiva, activada en el 1040, Radio Mujer. Un planetario natural. En las islas volcánicas de Ahogashima se encuentra el planetario natural más increíble del mundo, ya que en kilómetros a la redonda no existe ni una sola pizca de contaminación lumínica. Ya estamos de regreso, son las tres de la tarde con treinta y tres. Tres minutos, estás escuchando Club Trendy en Radio Mujer, y la voz de fondo quien cantaba, pues es nada más y nada menos que Carla Ballín, que está con nosotros. Que bueno, ya nos platicabas un poquito de tu proyecto, y bueno, yo quería preguntarte también, ¿quiénes fueron tus influencias musicales? Viste, no sé si te sucedió, que a cierta edad tienes un grupo que dices, lo amo, pero ya después, como que con los años, vas cambiando de gustos musicales, pero siempre los primeros son como de mucha nostalgia. ¿Quiénes influyeron en tu camino? Claro, claro que sí, bueno, una gran personalidad que, bueno, la vida no la llevó. Hace algunos años fue Selena Quintanilla, como te comentaba, yo soy gran admiradora de ella. La verdad, yo tuve un tiempo difícil tratando de encontrar quién era Carla Ballín, cómo quería ser, qué quería transmitir, qué tipo de música. A mí me encanta el teatro musical, yo estudié teatro musical, entonces, bueno, pues hay muchas obras, hay muchas obras de teatro, bueno, musicales, que me gustan mucho. Bueno, estoy mucho en esa onda también de jazz, te puede decir Michael Bublé, Natalie Cole, ahorita, que está un poquito más contemporáneo, me gusta mucho Bruno Mars, como ese funk que trae, me encanta, alguien latino, me gusta mucho Mon Laferte, siento que trae una propuesta increíble, tiene un vocerrón esa mujer, de los viejitos, pues qué te digo, me encanta Luis Miguel, Luis Miguel que ahorita viene otra vez con el boom, para mí es uno de los mejores intérpretes de Latinoamérica. Ay, ¿quién más? A ver. Pues yo creo que nos has llevado a diferentes géneros. Totalmente. Pero al final son tablas y son bases importantes, ¿no? Yo creo que un músico respeta a lo mejor todos los géneros en este sentido, porque sabe lo que conlleva hacer una producción. ¿Cuáles han sido las ventajas que has encontrado tú de estar como independiente? Te lo digo por esto, ahorita que mencionabas a Mon Laferte, recuerdo en algunas entrevistas que decía que ella iba en el metro de la Ciudad de México, regalaba su CD y a veces la gente le decía, ya ves cómo somos muy amables nosotros, decimos, no, gracias, y que le decían, no, gracias, y entonces, bueno, resultó ser uno de los discos más vendidos y despuntó, entonces, bueno, hoy la opción de tener una disquera o no, pues es, yo creo que también viene a ser una ventaja, pero no sé cómo lo vives tú como artista. Claro, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro. La verdad, digo, estoy muy cómoda, estoy muy cómoda porque yo he tomado las decisiones de todo, de cómo me visto, de cómo salgo, de cómo canto, de cómo lo hago, cómo lo produzco, todo lo he hecho yo. Entonces, digo, eso es mucha carga para mí, la verdad, llega un punto donde yo ya estoy cansada, agotada, estresada, porque he sido todo, o sea, he sido maquillista, he sido styling, he sido todo. Entonces, por esa parte, yo creo que ha sido una gran escuela para mí. Si más adelante alguna disquera me agarra o lo que sea, para mí esta escuela lo que me dejó esta enseñanza de sacar lo que soy y luchar por este proyecto, ¿sabes? Porque yo realmente tuve oportunidad de estar con alguna disquera, pero sería crearme. Querían crearme, querían crear a una Carla Baguín que no existía. Entonces, yo, obviamente, pues fue como un golpe bajo, me dolió, que no creyeran en mi propuesta, que no me vieran como yo me vi, pero también fue un, un, ah, sí, pues ahí les va. Claro. Entonces, yo soy muy así, soy muy, yo soy atrevida, yo soy atrevida y, y funciona o no, yo lo intenté, ¿no? Entonces, estoy aquí dándole frente a lo que soy, a mi propuesta, que creo, la verdad es que he tenido una reacción muy bonita, la gente me ha, me ha, me ha hecho sentir contenta, que le gusta la canción, me mandan videos de, estamos aquí, escuchando, y que me ponen, y se me hace, se me hace tan bonito, la verdad, yo nunca, nunca me imaginé cómo reaccionaría la gente y cómo me, me, me abrazaría. Y te estoy diciendo, por ejemplo, muchos, muchos fans de Maná, como que me adoptaron, fui como un hijito, me explico. Entonces, para mí que, que me adopten así, que la gente sea tan cariñosa conmigo, ha sido algo increíble e impresionante. Te digo, entonces, ha sido esta escuela de que yo luché por mi proyecto y también, la verdad, que tener a mi papá y tener a gente como mi manager y como las personas que están involucradas conmigo ahorita, que me llevan las redes, mi maquillista, todas estas personas, han, o sea, es mi equipo que cree en mí. Me explico que no lo hace tanto por el dinero ni por, ni por, ah, porque realmente cree en el proyecto y lo presume y hay una muy buena vibra y una muy buena energía. Entonces, por ese lado, yo puedo decir que tengo un equipo maravilloso que me apoya y creo que todo el mundo es lo que quiere, ¿no? Tener un equipo que, que lo quiera. Y que, que se comprometa, ¿no? Que se case con el proyecto. Exactamente, exactamente. Fíjate que, eh, quería preguntarte, mmm, los artistas son de corazonadas. Esta es una corazonada tuya, de que tiene que ser así, te lo pregunto por esto. En alguna ocasión, platicando con Emanuel, contaba que cuando sacó este disco con la chica de humo, etcétera, la disquera le dijo, ¿sabes qué? No, no, porque este no eres tú. Y él decía, no, pero cómo no soy yo, soy este, no, no, no eres tú. Bueno, y se aventó una discusión muy grande y al final, pues, es el disco más exitoso de su carrera. Entonces, ¿es un poco aferrarse? ¿Es un poco presentir y saber a lo mejor intuir por dónde va el camino? Yo creo que, yo creo mucho en la intuición y siempre he tenido ese sexto sentido, no sé cómo lo llamen. Y me, me dijo siempre que yo, que yo iba por más y que voy a ser más grande y prepárate y se viene algo. Y cuando creo esto, este proyecto Carla Ballín, ¿cómo te digo? Yo le di todo y estoy dándole todo. Y es algo que siento aquí, que me dice que va, ¿sabes? Que me arriesgue. Y yo creo que eso, más que cualquier otra cosa que te quieran crear, que vas a ser más famosa, creo que es mucho más honesto hacer lo que te dicta tu corazón o tu sexto sentido, como tú lo quieras llamar, que te prometan fama, que te prometan ser alguien que realmente al final del día no eres. Entonces, yo creo que para mí, esa es mi propuesta, ser una, es una propuesta honesta y me la estoy jugando y estoy aventándome y eso me emociona aún más. Pues, estás en la carrera correcta porque yo creo que en esta carrera, eso, eso es lo que se necesita. Ese corazón, esa pasión, ¿no? No me imagino un artista a lo mejor, vamos calculando, o este, me tengo que parar tres metros a la izquierda. No, 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 es así lo siento, así lo vivo y así lo quiero vivir. Además, pues, eres parte de una generación ya, pues, como tú dices, aventados, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú crees que una mujer en su día a día debe afrontar? Ay, a ver, bueno, te puedo hablar de mí. Yo creo que para mí, aunque no se vea, para mí me da un poco de miedo toda esta parte de exponerme, exponer mis sentimientos, exponerme, como quien dice, desnuda, ¿no? A la gente. Yo creo que eso era, era la principal, lo que me tenía más nerviosa. También yo creo que, este, es un poquito más difícil como mujer que como hombre, no te lo voy a negar. Pero, pero no, 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 ¿cómo te digo? Para mí no hay barreras. Yo soy una mujer que creo, que creo, y cuando tú crees y cuando estás en sintonía con el universo, con esa energía, fluye. ¿Me explico? Entonces, yo creo que, que si puedo dar un consejo a estas barreras, es, yo creo que la barrera más fuerte que tenemos todos, no nada más como mujer, como todo ser humano, hombre, mujer, son las que nos ponemos mentalmente. Es decir, no puedo, porque sí se puede. Claro. Sí se puede. Sin duda. Oye, Carla, pues me da, la verdad, mucho gusto que compartas esto, ¿no? Porque yo creo que es bien importante siempre ver el lado humano de todo, de todo. Creo que la, la perspectiva que tenemos sobre las personas mismas, si nos fijáramos en este aspecto, pues, nuestra reacción sería, sería distinta. Y es, y es de valientes abrir ese corazón, ¿no? A lo mejor, yo recuerdo alguna vez, en alguna clase de guionismo, que nos decía el profesor, escribe cómo te sientes exactamente en este momento, los sentimientos, la, 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 la. Ya todo el mundo escribió y después dijo, a ver, vamos a cambiar las hojas. Y entonces fue como de, no, mi hoja no. Entonces, era parte del ejercicio de, de abrirse un poquito y de enfrentarse. Y esto es lo que hace un artista, abrirse a un mundo de personas desconocidas y abrir sus sueños, abrir las salas, tal cual, ¿no? Así que, bueno, pues, te felicito, Carla Ballín, me, me da mucho gusto tenerte con nosotros y no te voy a dejar ir sin cantar. Así que, bueno, el micrófono todo tuyo. Claro que sí, les canto, bueno, les canto el corito de, de esto que es Quiero Besar Tus Labios. Y dice así. Por eso quiero besar tus labios y me serme entre tus brazos. Quiero sentirlo todo cuando me toquen tus manos. Quiero ser tu corazón para llenarte de amor. ¡Bravo! Pues, muchas gracias, Carla. Por favor, dinos tus redes sociales. ¿En dónde la gente puede seguir este proyecto musical? Claro que sí. Mis redes estoy en Twitter y Instagram como Carla-Ballín y en Facebook como Carla Ballín. Ahí me pueden encontrar. Estoy en todas las plataformas digitales para quien me pueda escuchar y estoy agradecidísima con ustedes por tenerme aquí. No, al contrario. Gracias a ti y esperamos verte pronto y verte despegar y volar tan alto como lo estás soñando porque la verdad es que tienes madera. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.